Muchas gracias. ¿Pero cuánta fuerza tienes tú? Pues bastante, la verdad. Soy shihulk, tú sabes. No es coña, pero bastante, sí. ¿Estás soltera? No. No. 18, eres muy joven, te echaba. ¿Algo más por la madurez que aparentas? Ay, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Ves? Eso es un cumplido. En México se te quiere mucho. Ay, muchas gracias. Saludos desde España a Galicia. Ay, mira, un gallego. Qué guay. Yo voy a Galicia a veranear. A Coruña. Muchas gracias, Shih. Muchas gracias, Don Romay. Capitán Michel. Hermosa mujer. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Solo estás en México. Hola, Fernando. Gracias, Adriano. Muchas gracias, Cristian. De verdad. Gracias, Fernando. Mándame un saludo. Hola, Fabi. ¿Qué tal? Soy de Madrid. Madrid Norte. Muchas gracias, Mari. Martí. Gracias, Adriano. Muchas gracias. ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta fuerza? ¿Dirías que tienes? Pues no sé. Depende de... Es que no sé cómo se mide la fuerza, sí. Ay, muchas gracias, Adriano. Muchas gracias, Don Romay. Un beso. Hola, preciosa. Soy de Perú. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Edad Paloma, 18 años. Te cuento rapidito y cuando me hice... Pulso a morder las uñas, ¿sí? Muchas gracias, Valerie. Un beso. Saludos de Perú. Hola, Brian. Gracias, Ship. Bueno, Michel, supongo. Bella, Dios te bendiga siempre, igualmente, Adriano. De verdad. 18, sí. Adiós. Gracias, Don Romay. Te mando un beso. Gracias. Ay, Miriam. Esa es nueva. Esa sí que nunca me la han dicho. Un placer verte. Saludos de este RD. Hola, Jeffrey. ¿Qué tal? Bendiciones, igualmente. Me tengo quecha. Adiós, Marti. Que tengas un buen día. Ha sido entrenadora de genética. De genética. O sea, mi fuerza es por genética y ya luego entrenando por la mejora, ¿sabes? No pareces 18. Ya me lo he dicho mucho, la verdad. Me gusta mucho tu sonrisa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es que descanséis. Hola, ¿qué tal? Saludos a este... Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. ¿Te gusta el cardio? No. Es que como era fumadora no tengo pulmones para el cardio. Qué guapo. Muchas gracias, Rubén. Eres muy hermosa. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años. Voy a cumplir 19 este año. Espero que te encuentres bien. Sí, sí. Todo súper bien, Jeffrey. Muchas gracias. Allá. Como que allá. ¿De dónde eres, linda? De Madrid. Gracias. Gracias, Jeffrey. Gracias, Don Romay. Un beso. Te quedaría mejor el pelo más claro. Ya me lo estoy poniendo más claro. Lo único es que se estropea mucho. Pero me estoy poniendo mechas por ahora. Estoy en ello, ¿vale? En serio te ves de 27. ¿Me veo de 27 o quieres que tenga 27? Hermoso. Me alegro mucho, Richie. ¿Te pareces algo? Ese sí que me lo han dicho mucho. Las laburas canes. Qué lindos. Muchas gracias, Nicolás. Tiene más fuerza. No sé. No sé si la espalda... No sé. No sabría decirte o el hombro. El hombro también tiene bastante potencia. Gracias, Don Romay. Qué ojos más bonitos. Muchas gracias. Mayores o de mi edad. O de mi edad o mayores, pero mayores 3 años como máximo. ¿Sabes? ¿Qué estudias? Bachillerato por ahora. Desde un pueblo de Argentina. Qué guay. ¿Eres casada o soltera? Pues ni casada ni soltera. Tengo pareja, pero tampoco a esos estemos. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. Podría ser modelo profesional. Dios te escuche, Fran. Dios te escuche. ¿Qué llevas puesto? ¿Qué llevas puesto? Un chándal. Que me voy ahora al gimnasio en un ratín. Llevo un chándal puesto. Gracias, Adriano. Cuenta en... ¿Cómo? Mándame un besito. Éxitos en todo lo que te propongas. Muchas gracias, Nicolás. Una europea. Pues primero venir a Europa. Y luego ya, pues conquistar a una europea. Gracias, Adriano. Cuéntame una historia para dormir. Pues si te quieres, te cuento lo desgraciada que he sido hoy. Si es que no la has escuchado ya. Qué bonito. Muchas gracias. ¿En serio, Fran? Oye, pues me encantaría, eh. Me encantaría. Me encanta el tomo de esas... Muchas gracias, de verdad. Ay, es que me estoy viendo. Hay un pelo que no te pinta nada. Ahora. En fin. ¿Qué hora es? No sé si ir al gym ya o esperar a las once y media. No sé qué hacer. ¿Cuántos días entrenas de lunes a viernes? Los viernes a veces... Bueno, no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo los viernes lo tengo para hacer. O repetir algo que me apetezca repetir. O hacer abdomen y cardio. O lo que yo quiera, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué hora es? No.